¡Suscríbete al canal! Mi piquito de oro Me gusta que me abres y que me diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Oye, mi amor, y sabe bien que estoy consentida Ahí viene mi piquito de oro Me gusta que me abres y que me diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Ánimo, señores! ¡Venga, ese aplauso! ¡Se llama mi piquito de oro! ¡Venga, ese aplauso! Gracias por ver el video.